Tuve un sueño Como una nube mordida La luna se enamoraba Estaba desnuda y me besaba Y creció, perderá hierba buena bajo la bata Los dedos, sobre la piel de arena perfumada Los besos, como gotas de agua de una fuente Corrían por el perfil dormido de mi frente Su risa Luz recontada Engañosa brisa Bajo la almohada Lluvia De azúcar sobre el suelo enamorado Pero La noche se perdía entre mis manos Humor Amarillo que se funde con el viento Eres Baja luna, lunita de los sueños Y Mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.